hola a todos chavales soy nev en un vídeo más y bueno en este este es un vídeo bastante rapidito y es sólo para comentar que me mudo de canal vale ya que el clan lo he dejado y bueno el canal es este se llama nev gaming dejaré en la descripción del vídeo la dirección y para los que quieran el líder de ps3 0 para bajar nev para la baja sb este vale y bueno pues nada más que me falta hacerle el fondo al canal y todo eso he tenido que formatear el ordenador y no tengo el foto el photoshop pero bueno ya lo descargaré y todo ese tema ahora mismo estoy grabando con la tube porque tampoco tengo alcantasia así que no sé cómo se verá el vídeo pero era sólo para comentar eso y bueno pues nada más que os suscribáis al canal los que estéis suscribidos ya este y empezaré a subir vídeos pronto bueno un saludo y hasta la próxima chavales